Buenos Aires, Argentina, la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, oficializó esta tarde la desvinculación de Jorge Sampaoli como seleccionador de la albiceleste, luego de la temprana eliminación en el último Mundial en los octavos de final a manos de Francia. Le también, Francia se consagra campeón del mundo por dos da vez al vencer a Croacia, en el día de hoy, la Asociación del Fútbol Argentino y el exentrenador de la selección nacional, Jorge Sampaoli, han acordado de mutuo acuerdo la rescisión de su contrato, expresa el comunicado publicado esta tarde en el sitio oficial de la AFA. Jorge Sampaoli durante una conferencia de prensa, AFP asimismo, también se desvincularon el preparador físico, Jorge Desio y el analista de vídeo, Matías Mana. Esta asociación les agradece a los profesionales la actividad desarrollada dentro del seleccionado durante su ciclo, finaliza el reporte de la AFA. La era Sampaoli utilizó 57 jugadores en un ciclo que constó solo de 15 partidos con 7 victorias, 4 empates y 4 derrotas, dos de ellas en el Mundial de Rusia, 0-3 ante Croacia en la fase de grupos y 3-4 contra Francia en los octavos de final. ¡Gracias!